Limón, cualquiera de estas estando macizas, yo todo el tiempo traigo unas muy grandes, pero también tocan. Muy fuerte. Estas son muy buenas para todo. Pero esto lo trae de México, verdad? La habilidad la trae de México? Excelente. Yo cuidaba con un hermano mío, íbamos para el cerro y él era el que tocaba y en la armónica y luego yo dije yo comencé a agarrar las las hojas y decía mi hermano no no puedes no pasa hacia el tiempo que le voy arremedando. Y está bien, le agarro uno para que esté dobladito allí. Ya no quiso allí. ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La muchacha. No es poco porque las del restaurante no les parece.